Dip de frijoles con chipotle. Pica la cebolla. Agrégala en aceite caliente. En un recipiente agrega cebolla, frijoles negros, frijoles vallos, paprika, chile en polvo, chile verde, salsa, chile chipotle y mezcla. Coloca el queso. Derrite en el horno por 3 minutos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.